Música Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Música Bienvenidos a La Postadero. Hoy decidimos ubicarnos aquí en los bosques de Palermo para disfrutar un poquitito de esta naturaleza urbana. Seguramente que en tu lugar tendrás esos espacios que tanto te gusta disfrutar. Vamos a recorrerlo si te parece a lo largo del programa del día de hoy con las mejores notas outdoors en La Postadero que arranca de esta manera. Música Amigos pescadores, estamos acá antes de llegar a Pesquero Robea y el Rancho con la mejor mujer, Luciano Ponsetto. Así que si vienen, acá está, la mejor carnada. Música Música Hola, muy buenos días, amigo de La Postadero. Como ya me conocen, soy Pepo del Picante. Estamos en Pesquero Robea, en Villa Cañás. Con un día muy complicado, con mucho viento. Pero bueno, igualmente vamos a intentar hacer una buena pesca de pejerreyes. Música 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 Estamos pescando con boya variada. Hay de plástico, de madera y poliuretano. Como pueden ver, este es el tipo de boya, brazolada de 30 a 35 centímetros, con muy buenos resultados. Seguimos formar, vamos. Música Música Bueno amigos, como podrán ver, el trofeo del día. Un hermoso pescado que ronda el kilo. Pescado a 20 centímetros de profundidad. Boyas de plástico. La verdad que una plena satisfacción. Música Música Amigos de Lo Postadero, hemos terminado la jornada de pesca, como se pudo ver en las imágenes. Muy buenas capturas, buena cantidad de pejerreyes, siempre respetando la cantidad por la veda. Y bueno, así que acá con Juanca, Carlitos y Juan, un placer haber compartido otro día con ustedes. Nos vemos en la próxima. Música 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 Nuevo Milenio, los mejores productos outdoor para náutica, caza, camping y pesca. Música Música Distribuidor oficial de Flounder en Buenos Aires. Música 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 11, 45, 86, 44, 22. Música 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 Hola, soy Marcos Kruszewski y continuando con estas notas que venimos haciendo acerca de los insumos, vamos a hablar hoy particularmente de las puntas. Tenemos fabricantes nacionales, en este caso vamos a mostrar las puntas de Poncilione, que está haciendo una nueva punta pintada, además de las cobreadas que utilizamos habitualmente. Música Música Las puntas que yo utilizo son de Poncilione o Leita Lense. Generalmente utilizaba, o sigue utilizando en realidad, puntas cobreadas con baño electrolítico. En este caso, Poncilione lanzó un nuevo tipo de puntas que está desarrollando, que son las puntas pintadas. Ahora, hizo puntas únicamente para producción, ya que el peso es un poco elevado para Open, son de 147 grain o 148, que son las azules que ustedes pueden ver. Ya las vamos a probar en la Glock y vamos a ver cuál es su desempeño. Las otras, que son las de 130 grain, que son las que utilizo yo habitualmente en mi pistola Open, y las he utilizado también en producción, son puntas con baño electrolítico cobreado, que no dejan absolutamente ningún residuo en el caño. Música Música En octubre, vuelve la Experiencia Festival. Del 15 al 19 de octubre, segundo Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Te esperamos. Hola, soy Cristian Gentiletti de Cuchillos Artesanales SEA Gentiletti. En este caso, quiero invitarlos a los cursos que estoy dictando en la localidad de Odequen, Provincia Santa Fe. Música Para más información, comunicarse por WhatsApp o Facebook, los espero. Música Música CESBA Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Música FACOCERO HUNTING SAFARIS El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. Música Te recordamos que en CESBA Rosario durante todo el año se dictan cursos de especialización y capacitación. Si te interesa tener más información, podés ingresar en www.cesbarrosario.com.ar Nosotros seguimos con el apostadero. ¿Qué tal amigos del apostadero? Un gusto recibirlos nuevamente en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y nuestros 15 años de trayectoria. En esta oportunidad, para mostrarles algunas de las imágenes de nuestros cursos de tiro dinámico. Fuego libre. Cruce. 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 Alto el fuego. Ya se enfunde. Libere. Coloque el cargador. Baje el martillo y enfunde. Tirado listo? Listo. Fuego. Dos. Pizquierdo adelante. Pizquierdo adelante. Haceme la técnica. Cami cargador. Cami cargador. Cami cargador. Vibere. Policía agachado. De frente. Pizquierdo adelante. Al de abajo. Al de abajo. Eso. Al de fuego. Ya se enfunde. Coloque el cargador. Libere corredera. Tirador. Tiene fuego libre. Tiene fuego libre. Tendido. Royce a tierra. Colocerito ese. Va. Si lo mira feo no se va a caer igual. Va. Derecha. Izquierda. Al del centro. Izquierda. Arriba. Arriba. Cambio cargador. Policía agachado. Uno. Dos. Chiquito. Vigido al otro. Dos amica ya. Dos y uno. Ahí va. Pizquierdo al frente. Derecha. Izquierda. Cambio. Les recordamos que se encuentra abierta en forma permanente la inscripción de nuestro curso Mecánico Armero. Con un sistema de cursado que se adapta a cada punto de nuestro país. No deje de capacitarse con el mejor equipo de instructores y docentes. Nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar Info arroba cesbarrosario.com.ar Y también a través de Facebook. De esta manera nos despedimos. Hasta una próxima nota. Hola amigos de La Postadero. Estamos una vez más en NaicaCip 2019. Una nueva exposición. Y bueno, venimos a traer nuestros productos de la línea económica. Como todos los años siempre trayendo algo novedoso. Y para que ustedes lo puedan disfrutar en la playa, en el camping. Y bueno, gracias a La Postadero y la gente de La IcaCip. Hacemos una vez más presente. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Si se quieren contactar con nosotros. Pueden hacerlo por www.descansarsa.com.ar O a nuestros teléfonos que van a aparecer acá abajo en pantalla. Así que muchas gracias y nos vemos el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de La Postadero? Nos encontramos en Espa IcaCip 2019. En el stand de Ángel Baraldo. Donde estamos presentando los nuevos modelos de Leatherman. Les vamos a mostrar el nuevo concepto de Leatherman para las herramientas multifunción. Concepto free. Una pinza pensada para que cualquier usuario. Ya sea un niño, una mujer o un adulto mayor. Pueda utilizarla sin el menor esfuerzo. A través de un sistema novedoso de cierre magnético. Han logrado una apertura mucho más fácil y amigable con la mano. También se puede acceder a los usos con una sola mano. Y cerrarlos también con una sola mano. Dentro del nuevo concepto de free. Tenemos dos modelos. El modelo P2 y P4. Que difieren en la cantidad de usos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como sabés, todas las semanas estamos actualizando nuestro canal en YouTube. Allí tendrás la opción de revivir cuantas veces quieras las notas que más te gustan. Los tenés que buscar como el apostadero. Ha sido fácil. Seguimos con el programa. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar chalecos. Ya se los he mostrado en otra oportunidad. Pero bueno, hay nuevos colores. Y bueno, está arrancando la temporada. Uno hace cambio de lo de invierno para verano. Hace algunas reposiciones. Entonces me pareció que es una prenda que es cómoda y que es muy práctica. Y por sobre todo, tenemos en todos los talles, como ustedes saben. Para arrancar les cuento que el chaleco tiene cuatro bolsillos con tapa y botón y fuelle. Y tiene dos calientamanos. O sea, los bolsillitos que van en los laterales. Todos tienen fuelles, tienen costuras reforzadas. La idea siempre es que metas todo ahí adentro y que puedas estar cómodo y libre de movimiento. Y no tengas que andar llevando las llaves, el celular, la billetera. Bueno, y en el caso de las mujeres un montón de otras cosas. Tiene un cuello para que cuando vos lo calces te quede un poquito levantado. Es una cosa más como canchera para que quedes prolijo. Para que quedes, te da prestancia a lo que tenés abajo. Y en la parte trasera tiene unos ajustes que lo podés usar así como viene. O lo podés ajustar un poquito como para tener un poco de forma. Sobre todo las chicas, yo me lo ajusto bien. Y también si fuiste a un asado o fuiste a comer y te pasaste un poquito. Bueno, lo alargas y no hay problema. Bueno, los colores que vienen son en beige como estamos viendo acá. Y en verde. Y para los que son un poco más jugados y se animan al camuflado. Bueno, tenemos en el camuflado hoja común y en el camuflado hoja naranja. Todos los modelos están confeccionados en restop. Esto hace que no solo que puedas usarlo hasta que te canses. Sino que podés cargarlo y no se va a sofar ni la tela ni la costura. Porque, bueno, obviamente está bajo las calidades de Domi. Que esto te garantiza primera calidad en confección y en materia prima. Bueno, si te gustó, no dudes en comunicarte con nosotros. Para estos o cualquier otro producto que quieras tener en tu negocio. Y si no tenés negocio, obviamente pedilo en tu negocio amigo. Que seguro lo va a tener esta temporada. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, que no los vamos a poder apreciar acá Pero bueno, la página lo van a poder observar Están invitados, bueno, a meterse a nuestra página En nuestro Facebook Para que, bueno, también ahí Nosotros constantemente Mandamos información Desde ya, bueno, muchas gracias a todos Saludos de la ICACIPLA Con la inclusión en Pablo Suri presenta su línea de indumentaria para el aire libre Visita www.sudi.com.ar Encontra todo lo que necesitas en Náutica y Motos En Saba Náutica Ahora también anexamos automóviles Sabanáutica.com.ar Cuchillos de la ICACIPLA Cuchillos Cuchillos Charará Para usuarios exigentes Un modelo para cada necesidad Calidad Internacional Hechos en Atención Así llegamos al final del apostadero de esta semana Esperamos que la hayas pasado tan bien como nosotros Como te decimos Nos quedamos trabajando durante 7 días Para volvernos a reencontrar acá Con muchísimo más material Pásenla lindo Disfruten de la vida Y será hasta entonces ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.